Seguimos con la información, Fuerza de Seguridad detuvieron al sexto extraditable del año en el departamento de Zacapa. Quien tiene una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Así lo confirmó el ministro de Gobernación. Solo quiero anunciar la captura de un extraditable en el departamento de Zacapa hace un momento. ¿Y por qué quiero decirlo? Quiero decirlo porque cotidianamente estamos comprometidos en dar resultados y estamos comprometidos. Esto, un viaje reciente que hice, he manifestado a las autoridades estadounidenses que no es un tema de cooperación en el sentido estricto, sino que es un tema de cooperación en la coincidencia de dos agendas de seguridad nacional, que son la estadounidense y la guatemalteca. Esto que es hoy es un resultado del trabajo, obviamente, en esta lógica y quería compartirlo con ustedes porque para nosotros la captura de una persona de estas significa eliminar en gran medida la capacidad operativa de los grupos de narcotráfico. Según las investigaciones, el aprendido es el presunto responsable del traslado de 5 kilogramos o más de sustancias ilícitas y es la sexta persona capturada con fines de extradición durante el año en curso.